Con el tiempo y los años, entre el viento y el sol, contigo a mi lado encontré mi razón. Tres hermosas princesas, regalo de nuestro Dios, testigos silenciosos de nuestro amor. Mónica, mi eterna compañera, a tu lado la vida es hermosa, 26 años de risas y canto, juntos enfrentamos cualquier quebranto. No siempre ha sido fácil, los caminos tienen baches, siempre has estado ahí, aunque tu corazón es frágil, para mí eres como un faro en la oscuridad. Mónica, mi eterna compañera. A tu lado la vida es hermosa, 26 años de risas y canto, juntos enfrentamos cualquier quebranto. Y así seguimos juntos contra viento y marea, porque nuestro amor es fuerte como una fiera. Contigo, Mónica, siempre quiero estar contigo, Mónica, siempre quiero estar contigo, Mónica, siempre quiero estar. Te amo, Mónica.